Marimar Porque tu marido ya no es el muchacho ingenuo y sincero que hace tiempo fue Tú lo enseñaste a sacar su agresión Le transmitiste tu desdén por Marimar ¿Y este enterado de inocencia de cómo cuidas los intereses de Marimar Pérez? En parte Y si no lo acepta va a ser desagradable para ella Por lo pronto dile a Chuy que tenga cuidado Voy a velar por Marimar y por mi hija Otro robo más como ese de las 50 reces Y moveré cielo y tierra para que aparezca el ladrón Estuviste en su casa, ¿verdad? Sí, inocencia Tuve que ir Recuerda el robo de las reces Sospecho que tiene el ladrón en su propia hacienda La van a dejar sin nada Ay, ¿a ti qué te importa? Porque me importa Fui No solo es ella, es también mi hija Aquí tiene todo, señor Pregúntele por favor a la señora si nos puede recibir Dígale que se trata de un asunto oficial Bueno Espérese un momentico Quedan en su casa Buenos días, soy la dueña de la hacienda Marimar Aldama Pérez Mucho gusto, señora Soy el ingeniero Adrián Rosales ¿Ustedes irán? Resulta ser que en esta zona donde están sus propiedades Y en algunas otras Existen yacimientos de petróleo ¿Petróleo? ¿Están seguros? Sí, padre Ya se ha comprobado Y por lo tanto No, 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 siga Me va a decir que tengo que abandonar este lugar Exactamente, señora Así mismo es Esa es la notificación que se le hace Se le indemnizará lo que corresponde comercialmente por sus tierras ¿Comercialmente? Será lo justo ¿Hay petróleo en tu propiedad? No, en mis tierras no Entonces, ¿por qué celebramos? A ver, a ver Levanten todos sus copas La hacienda que era de los santibáñes Ha sido declarada zona petrolera Así que Brindemos porque por fin La mugrosa salvaje Tiene que hacer sus maletas para irse para siempre De San Martín de la Costa Para siempre Marimar Costellita soy